Música Hola, no soy de cámaras Es que no vivo aquí No vive aquí, te lo hacemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy trabajadora Pero ahora que no estás trabajando, ¿no? Pero no podemos participar en los juegos Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad que no me puedo parar Esta es su relación con... ¿Por qué? Se va a encantar, ¿qué tal su relación? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Me puedes decir cómo tengo las uñas? Sin acritud, por favor Música 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 Buenas tardes, queridos amigos y amigas Bienvenidos a un programa más De Has Dicho Que Si Hoy estamos en el Centro Comercial La Sierra Hemos pedido permiso Y... No han dejado... No han dejado entrar para... Para hacer esta nueva... Es un nuevo programa Y vamos... Vamos a jugar... Vamos a jugar con... Música 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 Bueno, ¿os ha gustado Córdoba? Sí, 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 es la segunda vez que venimos, claro. ¿Y en agosto? Y en agosto. No, la otra vez vinimos en enero, si estaba menos... Estaba menos en enero. ¿O te debe gustar Córdoba, no? Mucho, mucho, la verdad que sí. ¿Que prueba repite? Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Este señor que estaba esperando ahí, prudente y... Yo es que lo veo mucho y le digo, parece difícil, pero no tiene que ser tan difícil. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, ¿cómo te llamas? Yo, Paco, Curro para los amigos. Curro, Curro, yo me llamo Andrés, ella es Elena y él es José Ángel. ¿Y esta chiquilla tan guapa? Mi hija, Paula. Paula, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué da vergüenza. Y aquella, mi señora. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mercedes. Mercedes. ¿Merci? Merci, vente aquí con nosotros, hombre. Curro, ni sí, ni no, ni repetir respuesta. ¿Vale? Te llevas un cheque para dos personas para la cuasierra, ¿vale? Para mi niña que se pueda bañarte. Eso. Pues, Curro, empezamos ya. ¿Crees en los zombies? Según. ¿Y en los fantasmas? Nunca. ¿Crees en la reencarnación? A veces. ¿Te reencarnaría en un pájaro? Tal vez. Tal vez. ¿Y en un perro? Quizá. Quizá. Quizá, has dicho. Creo. ¿Y en un delfín? Volador. ¿En un delfín volador? Lo hay. ¿Lo has visto? En sueños. ¿En sueños has visto un delfín volador? Claro. Claro. ¿Y tú vuelas en los sueños? Tumbado. Tumbado vuelas. ¿Y cómo se hace? Con la mente. Con la mente. Pues, ¿te ha llevado el cheque, Curro? ¡Ah! ¡Te lo dije! ¿Qué no es tan difícil? Ya te has tenido mañana. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya está. Muy bien, Kipe. Es para ver la tele. Y en mi madre. ¿Qué? ¿Cómo las conseguís? Yo aquí como sabía. Digo, pues, vamos a intentar nosotros. Y por eso digo, a ver, sí. Bueno, pues, aquí te ha entregado el cheque. Te enseño las cámaras. Ya. Toma ya. Pónselo. Ahí. ¿Me debe una? Me chela, me debe una. Que capaz que tú lo hagas ahí. Bueno, encantado, güey. Muchas gracias. Venga, igualmente. Venga, igualmente. Te quiero llevar un cheque doble para la cuasierra. Vale, sí. 12 preguntas. O Dios, entonces no lo voy a llamar. Entonces no lo voy a llamar. 12 preguntas. ¿Me llaman a Bruno? Bruno, se llama. Ni si ni no, ni repetir respuestas. Vale. Vale. Ni si ni no, ni repetir. ¿Cómo te llaman? Belén. 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 Belén, empezamos ya. ¿Has ido a la peluquería hoy? Nunca voy. ¿Sueles ir a la misma siempre? Nunca voy. Creo. Creo, he dicho, creo, he dicho. Belén, ¿estás sola? ¿Tienes sola? Sí, es que estoy sola. ¿Por qué? Para que lo hiciera acompañarte. Bueno, Belén. Lo siento, es que me pongo nerviosa. Venga, salud. Hasta luego. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, quiero regalarte un cheque para dos personas para la cuasierra. Sí. ¿Vale? Solamente me tienes que contestar 12 preguntas. No me puedes responder ni si ni no, ni repetir respuestas. Vale. Son las únicas normas. Me puedes contestar casi lo que quieras. Vale. ¿Vale? ¿Cómo es tu nombre? Tamara. Tamara. Tamara, empezamos ya. ¿Has ido hoy a la peluquería? No. ¡Ah! Es difícil, ¿eh? Sí. Tamara, no solemos hacer esto ya, pero lo vamos a hacer una excepción, porque hay poca gente. Vale. Tamara, empezamos ya. ¿Ha sido hoy a la peluquería? ¡Ya, ya, ya, ya! Es que no sé qué contestar, si no puedo contestar, si no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. Tal vez, quizá. Vale. Tal vez. Tamara, empezamos ya, me voy a regañar ya, por el premio. Sí, venga. ¿Ha sido hoy a la peluquería? Quizá. ¿Puedes ir a la misma siempre? Tal vez. ¿Te gusta cómo te deja normalmente el pelo? Casi siempre, sí. Casi siempre. Casi siempre, por ahí. Tamara, muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Os apetece llevaros un cheque para dos personas para la acuasierra? Venga. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no está fácil. No lo puedo. Ya, me imagino. Dos de preguntas, no podéis contestarme ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Vale. ¿Vale? ¿Juegas tú primero, por ejemplo? Venga. No juegas más que nada más, ¿eh? Yo no juego. ¿Yo no? O yo no. Claro. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Luis Serrano. Luis. Luis, empezamos ya. ¿Crees que en verano se cogen más kilos? Sí. Ah, que no se puede decir ni sí, ni no, ni repetir. Venga, vamos a empezar otra vez. ¿Cómo te vas a decir? Luis. Luis, Luis. Luis, Luis. Luis. ¿Empezamos ya? ¿Crees que en verano se cogen más kilos? Es complicado decirte eso. Pero eso vale. ¿Cuál? ¿Crees que tú lo has cogido? Posiblemente. ¿Has comido mucho? Regular. Y has hecho poco a deporte, entonces. Alguno. ¿Cuál es tu comida favorita? Carne. La carne, sí. ¿Dampoco se puede decir carne? Entonces creo que está prohibido. No, ha dicho que sí, le ha dicho carne. Ah, le ha preguntado carne y le ha dicho sí. Pabó la leche, papá, se está escapado eso. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias, cariño. Bien, muchísimas gracias. Vale, venga, gracias. Nada, cariño. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas, familia. Buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. ¿De vacaciones? Sí. Sí, qué bien, ¿no? ¿Os gustaría ir a la cuasierra? Sí. Le regalo un cheque para dos personas. Solamente si me contestas ya doce preguntas, sin contestarme ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Si no son, tú vas a contestar, pero... A uno de los dos. Venga, claro. ¿Sí? Venga. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Lidia. Lidia. Lidia, te repito, ni sí, ni no, ni repetir ninguna de las respuestas que... Anteriores. Anteriores. Exacto, ¿vale? Lidia, empezamos ya. ¿Has estado de vacaciones? No. Ah, todavía no. Lo siento, me he caído el tirón. Que lo intentes, que lo intentes. Me he caído el tirón. Lo suele pasar, suele pasar. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro, Pedro, empezamos ya. ¿Has estado de vacaciones? El año pasado. ¿Dónde fuiste? Chipiona. A Chipiona. ¿Chipiona? Chipiona. Bueno, pues nada, muchas gracias. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Hola, buenas. No me vayas a casa, si te lo pido, por favor, André. ¿Y yo que vengo de la piscina que venía a comprar un momento? ¿Y estás grabando? Sí, pues vamos, quiero que te lleves un cheque para dos personas para el acuasierro. Sí, hombre. Sí. Solamente me tienes que contestar a las doce preguntas. Doce preguntas. La única norma es que no puedes decirme ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Ni sí, ni no, ni repetir respuestas. Ni sí, ni no, ni repetir respuestas. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Adela. Adela. Eh, empezamos ya. ¿Te gusta el baloncesto? Eh, a veces. ¿Crees que es un deporte que está infravalorado? Quizás. ¿Lo practicas? Antes. ¿De qué color es el balón de baloncesto? Naranja. Eh, naranja. Por Dios. ¿Sabes que España en baloncesto ha ganado un mundial? Lo desconocía. Lo desconocía. Lo desconocía, don Ángel. Eh, buenas tardes. Seedorf. Me ha saludado Seedorf. Uno que tiene amigos a todos lados. Eh, ¿sabes que España en baloncesto ha ganado un mundial? Lo hemos comentado. ¿Cuándo? Hace un momento. ¿Estás segura? Segura. Segurísima. Efectivamente. No tiene ninguna duda. Negativo. ¿De qué color... ¿De qué color es la equipación de Holanda? Pasapalabra. Pasapalabra. Es otro concurso, pero te vamos a dar el cheque. Y yo sí. Adela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengáis buen día. Muchas gracias. No, enseguida por favor el cheque. No, es que... Muchas gracias. Estupendo. Adela. Que vaya muy bien. Nos vemos muy en otra. Hasta luego. Volvemos en 5 Anuncios.